Mi amor Dice por ahí Que solo hablas por interés Que se engañan más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor Es muy fácil caer en el mundo Eres hábil para convencer Eres buen amante y mal amigo Que mientras me aguantes seguirás conmigo Y a pesar de tu Cierro mi surto a suerte Con rabia como yo se grito Cierro mi casa quiero te ofender Que siempre quiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de tu A pronto le das bien Que me clave como estás Ignoro a quien no entiende Que siempre quiero a ti Culpable o inocente Mi amor Dice que eres pura falsedad Que tal vez temprano veré la realidad Dice que en ti no hay amor Que me interese tu prioridad Pero a pesar de esto a mi no me convencerás Porque así te quiero y no Porque así te quiero y no Porque así te quiero y no Mi amor Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que siempre quiero a ti Culpable o inocente Culpable o inocente Como siempre Doy gracias a mi público Que me sigue queriendo así como yo soy Diga lo que diga Culpable o inocente